¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La afición es lo que hace grande al fútbol. En Orange os damos las gracias por estar siempre ahí. Y por eso te ofrecemos un 50% de descuento en fibra y móvil 4G. Llama gracias al 1414. ¿Por qué a mí? Si nunca he dado un parte. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-333-333. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua. Un edredón de plumón siberiano al contratar un seguro de vida. Y un sellón de masaje, una raqueta personalizada, un mini ventilador, una barbacoa último modelo. ¿Tú necesitas esto? En National Netherlanden pensamos que el mejor regalo es ayudarte. Por eso te ofrecemos plan creciente Sialp. Un plan con rentabilidad y grandes ventajas fiscales. National Netherlanden. ¡Tú importas! ¿Crees que eso puede ser un problema? ¡Ahí está! ¡La madre de todos los asteroides! ¡Y se los viene encima! ¿Os importa? Este año nos enfrentamos a la extinción. Tranquís, esta tableta tiene la clave. Hay que ir a buscar pistas cósmicas allí donde ha impactado y averiguar cómo detenerlo. ¿Quién es el idiota que cree que puede detener un asteroide? Crash y Eddie dispuestos para la misión. O indispuestos. El fin de la edad de hielo. Mientras corréis para salvar la vida, nosotros estaremos en el cielo. A salvo como esos pajaritos. Pura casualidad. ¡Ay, madre! Solo es el comienzo... ¿Qué lugar es este? ¡Qué utopía! De una nueva era. El secreto para salvar el mundo se encuentra aquí. Shangriyama, ayúdanos. Sí, pero antes... ¡Perro boca abajo! ¡Pollo alegre! ¡Meneíto! ¡Princolato! ¡Ayudadme, por favor! Tengo el hocico de más a lo cerca del trasero. De 20th Century Fox y Blue Sky Studios. Muy bien, en marcha. ¿Y esos son los tipos que van a salvar el mundo? ¡Cómo molados! ¡Parecemos ninjas! Así que fastidiarla era una estrategia. El capítulo decisivo... ¡Tenemos superpoderes! En la mayor friología de todos los tiempos. Eres el viento bajo mis pulgas, las algas de mis ojos. Estoy sintiendo mariposas. Estoy sintiendo náuseas. ¡Deja pasar a mis mamíferos! No va a funcionar. Ahora fliparéis. Acabemos con todo esto, van a fin, van a... Olvidaos del boom. Ice Age, el gran cataclismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, Bridget! ¡Hasta luego, Mel! ¡Adiós, hermano! ¡Nos vemos, Chloe! Max, hasta la noche. ¿Te has preguntado en qué piensan las mascotas? Oh, la he hecho muchísimo de menos. ¡Ah, ha vuelto! Me lo he olvidado. Oh, la he hecho muchísimo de menos. ¿De qué hablan? Hola, ¿qué tal? ¡Enchanté! ¿Y qué hacen cuando no estamos en casa? ¿Tienes plan para hoy? ¡Este es mi plan! ¡Ahí está! ¡Todo clarito! A esa bola de pelo se le va la olla. Max, este es Duque. Y va a ser tu... hermano. Chloe, tengo un problema muy gordo. Soy tu amiga. Y como amiga voy a serte sincera. Paso de ti y de tus problemas. Ahora este piso es mío. Y esta es mi nueva capa. Ay, Duque. Katie se va a enfadar cuando vea esto. Katie... ...lo va a flipar. Es solo un carrón. ¿Solo uno, Duque? Solo uno. Oh, vaya, qué pena. Hola, Max. ¿Quién es tu compi? Se va a ir muy pronto. ¡Eh, Max! Hasta nunca. ¿Qué pasa aquí? Ay, Adri, ¿y a ti qué te ha pasado? ¡Espere! ¿Max ha desaparecido? ¿Dónde está Max? Yo no... ¡Contesta! ¡Ayúdame! ¡No le mires a él! ¡Mírame a mí! ¡Os sacaré de aquí! Aquí nadie ha visto nada, ¿vale? Encontraré a vuestro amigo. ¿Cómo estás, abuelete? Paralítico. Guay. ¡Conduces como un animal! Me siento como un héroe. Empapado, pero guapo. Muy guapo. Mascotas. Pórtate bien, Leonard. Junior, voy a dejar de traer bebés al mundo para traer paquetes. ¡Nuestros nuevos móviles! Mola, 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 mola todo. ¿Huerfara tulipo? ¿Qué es eso? ¡Es un bebé! Las cigüeñas ya no traen bebés al mundo. Si alguien se entera, ya puedo migrar. ¿Habéis visto a una perroja y a una cigüeña? No sé de qué me está hablando. ¿Quién te ha dicho que somos amigos? Lo siento, creí que había buena vibra. ¿Vamos a cargarnos todo el tejado? Hay que reemplazar la chimenea por un tobogán para cuando las cigüeñas me traigan a mi hermanito. Ya lo has oído. ¡Guau! ¿Sabías que el 100% de las personas que no compran palomitas terminan pidiéndole a su acompañante? Rompe con la regla en Yelmocines y disfruta de nuestros 12 nuevos menús diseñados para ti. Identificalos fácilmente. Aumenta su tamaño por muy poco y ahorra dinero en tus compras. Acércate a nuestros bares y elige el tuyo en Yelmocines. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video